Yo con este encierro ya no aguanto más Ya por las mañanas me pongo a cantar Cumbia del encierro les voy a cantar Suave y despacito para despertar Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo Cumbia del encierro les voy a cantar Suave y despacito para despertar A bailar con los socios del ritmo Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo Yo no quiero mi niña, yo no quiero mi cielo Yo no quiero mirarte, si besarte no puedo Como dijo Estela es el principio de una larga vista Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video